El treciavo mes podría mejorar un poco la economía del país, sin embargo es evidente que Nicaragua sigue golpeada por un combo de crisis, aseguró el economista Gerson Salgado. Con referencia al Producto Interno Bruto, si bien es cierto ya estamos en la recta final de lo que es el año 2020, yo no me atrevería a decir exactamente un dato para decir un pronóstico de cómo cerrará la economía. Por pura lógica, verdad, lo que podemos observar en las calles no se cerrará con un buen número, seguimos manteniendo una doble crisis ahora, la crisis social y política que arrastramos desde abril 2018, más la crisis sanitaria que coincidió igual con abril de este año. Y que si no es porque las autoridades decidieron no cerrar la economía, es decir, no establecer una cuarentena estricta, pues la economía no se ha deprimido más, es decir, el nivel de desempleo no ha aumentado. Lo que de alguna u otra manera, desde el punto de vista económico, pues ha favorecido. Pero decir cuánto será el PIB o una aproximación, yo no me atrevería a darlo, porque es necesario esperar el impacto, por muy minúsculo que pueda ser, que va a tener el treceavo mes que va a dar el Estado en este mes, así como la empresa privada en el mes que viene, y un posible aumento en el flujo de remesas que puedan tener los hogares. Salgado dijo también que una vez que se supere la crisis sanitaria, la economía podrá dinamizarse un poco, pero con una mezcla de políticas públicas. Una vez que se supere la crisis sanitaria, que es lo que va a permitir que la economía empiece a dinamizarse un poco más, es decir, la gente pueda volver a sus rutinas de consumo que se tenía previo a la crisis sanitaria, va a ser necesario una mezcla de diversas políticas monetaria, fiscal, comercial, así como educativa y laboral, para atraer un flujo fuerte de inversión extranjera, que permita un crecimiento alto para recuperar en el menor tiempo posible todos los empleos perdidos durante estos casi ya tres años de crisis que vamos a vivir, que hemos estado viviendo los nicaragüenses, ¿verdad? Para Noticias 12, Castalia Zapata.